Un indígena identificado como Lorenzo Villagra sufrió heridas tras ser embestido por un vehículo Toyota Cammy, conducido por Mauricio Riveros Riquelme. Según el informe policial, Villagra iba a cruzar la avenida Fernando de la Mora frente a la terminal de Onibus de Asunción y el conductor del vehículo ya no tuvo tiempo de frenar la marcha, pues el transeúnte salió íntegramente a la capa asfáltica, además de la pista mojada y rebaladiza. El indígena fue asistido y llevado en ambulancia al Hospital del Trauma. Se la atendió, se nota luz, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, es trasladado a emergencia médica, paso de atención, vamos a ver la situación cuando hay que llegar ahí. Al menos que en la terminal siempre hay quejas. Siempre hay quejas referente al hecho, se comunicó a las autoridades correspondientes del caso y hasta ahora no hay una solución referente al caso. ¿Qué dijo el conductor, que le salió nada más al paso? Así, según el conductor, él mismo salió enfrente de su vehículo, por eso casi no va a traer la pista tan que está mojada. En la terminal de Onibus hay muchos indígenas que pasan noches y días viviendo prácticamente en el sitio, recorren las inmediaciones y en muchos casos en estado etílico y constituyen un peligro para los automovilistas.